Miles de pollos murieron en los galpones ubicados en la zona de la tragedia y se advierten multimillonarias pérdidas por el aumento de los costos de transporte por el cierre de la vía nacional. Toda la avicultura entre Piedecuesta y Los Santos se convierte en el segundo epicentro avícola después de Lebrija, que es el primero en el departamento. Y en esa zona tenemos una actividad bastante dinámica, muy marcada. Tenemos alrededor de 230 granjas en los dos municipios. Con el agravante, por supuesto, además de la tragedia que nos mantiene en filo porque es familia de una, digamos, actividad que venía desarrollando el galponero, su esposa, sus dos hijos desaparecidos. Esto nos tiene de ayer demasiado promovidos, preocupados. Y a esto se suma, con el cierre de la vía, la dificultad de llevar agua a las granjas. Nosotros la subimos en parro tanques porque para nadie es un secreto que Los Santos es una zona que carece de agua y hay que llevarla. Una situación que se ha vuelto recurrente en Santander por el rezago y el deterioro de la malla vial que afecta la conectividad y competitividad del departamento y, consecuentemente, impacta la economía por su incidencia en varios sectores productivos. Se nos impide lo que es la salida de huevo y de pollo hacia plantas de beneficio. Ese es, digamos, un primer tema que nos inquieta mucho y el segundo, por supuesto, que al no tener nosotros la conexión con la capital de la República, pues estamos asumiendo unos sobrecostos de dos y cuatro horas, dependiendo del tráfico de la vía que nos obliga a nosotros a, de alguna manera, tener que asumirlos a como de lugar para poder llegar con aproximadamente cinco millones de huevos diarios que Santander envía al centro del país y cerca de 500 toneladas diarias de pollo. Se estima que por lo menos una semana más permanezca cerrada la vía San Gil, lo que genera un enorme traumatismo en la movilidad, en los transportes de carga y pasajeros por los tiempos de desplazamientos por las carreteras alternas hacia el interior del país.